Con respecto a los aumentos, es de sumo conocimiento, mirá, constantemente está subiendo por cuanto sube el combustible, sube el combustible, bueno, ahí nomás al día siguiente o al mismo día varían ya los precios de los pletes de la mercadería porque la mayoría de la mercadería viene de afuera, de Buenos Aires, Córdoba y aumentan los pletes, al aumentar los pletes ya hay que incrementar ya el producto en las góndolas para la venta al público. ¿Qué es lo que más subió, por ejemplo, o lo que está subiendo en estas últimas semanas? En las últimas semanas lo que más subió, bueno, es la harina, la harina y el derivado de las harinas harina por un kilo y después los cereales, cereales blancos como ser este época que se usa mucho el maíz pelado, el frangollo, no se consigue directamente, no se consigue, no hay o piden barbaridad, muy caro, muy caro. ¿Y ya piden, optan ahí por no traer directamente? No, por supuesto, mirá, yo antes teníamos nosotros por lo menos cuatro marcas de estos cereales en este momento hay uno porque inclusive ninguno de los de la zona no tienen y los de afuera tampoco, no hay ese producto. Claro, hay desabastecimiento entonces. Exactamente, el desabastecimiento no lo quieren vender o están exportando, pasa que como el arroz también está por aumentar en estos momentos me decían los mayoristas porque como hubo problemas en Brasil, están y están mucho más cerca del litoral para exportarse y prefieren mandarlo a Brasil que le pagan dólares y en efectivo y así que acá no está costando más los fletes y la lluvia constante que hay, así que les conviene vender, importar directamente. Ustedes, Raúl, abastecen a muchos negocios de acá, de toda esta zona de Perico, de los valles, ¿cómo lo ves al cliente, justamente a los propietarios de estos negocios a la hora de comprar? Con las ventas, digo, ¿cómo están en este sentido? Bueno, mirá, te digo, las ventas no han bajado, no han bajado porque como es de primera necesidad la gente lamentablemente suba, esté caro, la gente tiene que consumir, tiene que alimentarse. Sí, la gente se está midiendo más en cuanto a comprar los productos de primera necesidad, ahora optan por un producto de segunda necesidad o algo, o las cosas... De segunda marca, de segunda marca, antes no, antes la gente venía, levantaba, ahora no se fijan precios, los aceites, sino antes si no hubiera un, por ejemplo, si no hubiera un Natura, un cocinero, no los llevaban, en cambio ahora optan por otra segunda marca, que son aceites de gilas, son buenos, pero son no tan conocidos como los de Molinos, primera marca. ¿Ustedes tienen esas alternativas también de segundas marcas acá de los diferentes comestibles que venden? Sí, 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 justamente nos estamos abocando más a eso, porque la gente, como te digo, está optando por una leche no de primera marca, sino que una segunda, justamente porque no les alcanza, tienen que llevarlo porque les hace falta, pero están buscando de ellos también una segunda marca. Claro. Con respecto también a los servicios, ha aumentado la luz también, sabemos muy bien, ¿cómo esto ha influido en tu negocio? Bueno, mirá, la luz es otra cosa, otro tema, el gas, bueno, nosotros no tenemos casi consumo de gas, únicamente gas domiciliario, pero me comentan otros mayoristas que hacen otro tipo de trabajo, como un tipo que tiene panadería, a ellos sí les aumentó un montón y tienen que incrementar, más subió la harina, el gas, nosotros la luz nos aumentó un montón, y como a todos, como a toda la gente de Perico, nos aumenta y los aumentos es grandísimos, a veces cuesta, cuesta, inclusive si vos tenés que incrementarlo al público es mucho más caro, pero tratamos de no incrementar esos aumentos. ¿Se hace difícil también? No, por supuesto, se hace difícil y nosotros siempre hemos tratado de dar un servicio a la gente, la gente acá del barrio, la gente que nos viene a comer, tratando de no, de que sean mínimos las ganancias.